La época de invierno inició en el territorio guatemalteco y ya ha provocado estragos en algunos sectores, como es el caso de Zona 16. Las lluvias intensas que afectaron el territorio guatemalteco el pasado 10 de junio en horas de la noche causaron daños en un sector de la Zona 16 capitalina. Un socavamiento ocurrió en dicho lugar. Los vecinos al escuchar el fuerte estruendo salieron de sus viviendas a verificar qué había sucedido. Cuando se percataron que en el lugar se había formado un agujero de gran profundidad, al respecto los vecinos indicaron. Yo me conocen como Leo en esta zona, en esta colonia. Nosotros somos los vecinos, somos la parte afectada, somos los vecinos afectados. Yo exactamente, esta es mi casa, si ustedes se pueden dar cuenta, esta es mi casa. Y la casa continua es de otro vecino, pero ellos son los más afectados. Entonces nosotros pedimos a la colaboración de la Conred y de las entidades que nos pudieran apoyar con este problema, porque si se está dando más, conforme siga lloviendo, nos va a seguir dando más problemas. Más de 25 personas, las cuales habitan en los alrededores, se encuentran afectadas por la situación. Esto debido a que el lugar se encuentra inestable, por lo que una de las familias afectadas han optado por desalojar su vivienda para protección y evitar una tragedia. Nosotros estamos desalojando ciertas cosas para que los señores puedan trabajar con toda la tranquilidad. Otras viviendas fueron dañadas, una de las mismas ha quedado inhabitable. Sin embargo, no se reportaron víctimas mortales. Las familias afectadas fueron trasladadas a un albergue que fue habilitado para seguridad de los afectados.